¡A la una, a la dos y a la tres! Realmente hoy es un día de muchísima alegría. Hoy hemos inaugurado un nuevo jardín, el Jardín 902. También tuvimos la suerte que nos esté acompañando nuestro Ministro de la Nación, Nicolás Trota, lo que realmente representa la cercanía que tiene nuestro Gobierno Nacional, nuestro provincial y el trabajo en conjunto que hacemos desde el municipio, lo que permite avanzar. Es muy importante para nosotros su visita, para poder mostrarle el trabajo que venimos haciendo desde nuestro programa de ayuda a escuelas provinciales. Este año hemos renovado a nuevo siete instituciones educativas. Siempre que inauguramos una obra, que cortamos una cinta, tiene un sabor especial, pero mucho más cuando es en materia educativa. Estamos convencidos que el camino es la educación y ese es nuestro gran objetivo, lo venimos haciendo y a lo largo del periodo de gestión queremos terminar y poder decir que todas las escuelas de San Fernando son nuestro orgullo. En esta inauguración que sintetiza el compromiso del municipio de generar esta hermosa escuela en un barrio trabajador, un barrio popular en San Fernando, la alegría de los chicos en este proceso de regresar a la presencialidad cuidada en todo el sistema educativo. Tenemos que seguir sosteniendo este enorme esfuerzo para que sea posible este regreso seguro, recuperar todo el proceso de sociabilización con los más pequeños, que fue muy complejo a lo largo del 2020 y creemos que esto es una enorme oportunidad que hoy estamos transitando. Creemos el compromiso del Estado Nacional, el compromiso de la provincia, el compromiso de nuestro gobernador y en el caso de San Fernando, la enorme articulación, porque algo que caracteriza a San Fernando es un municipio presente. Hablamos con el Intendente como se han invertido más de 450 millones de pesos en el 2020, en la construcción de escuelas, en la refacción integral de establecimientos educativos y eso es fundamental. Nuestro compromiso, el compromiso del presidente, el compromiso del gobernador, es priorizar la presencialidad cuidada y eso es lo que tenemos que sostener, todos los aprendizajes institucionales y el esfuerzo de toda la sociedad durante el 2020. Estamos felices, nuestro jardín cuenta con 55 años de historia, hace 30 años que somos jornada completa, nuestra matrícula es de 131 niños, donde vienen niños de 3, 4 y 5 años. Y hoy, 31 de marzo, contar con puertas, con jardín, con salas, con juegos, con huerta, con pasto, es increíble, la verdad que estamos agradecidos. Y bueno, y tener la representación de alguien de Nación y en especial el ministro de Educación, es un gran honor.